¡Tara de Amiga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amichas! ¡Esperen! ¡Esperen! Chicos, por favor, de a uno. De a uno. Va a responder todas las preguntas. Tranquilos, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días. Como sabrán, hace tiempo que tengo ganas de hablar respecto a esta situación. Creo que ya es momento de terminar con los rumores y las suposiciones. El día sábado 23 de marzo de 2024, la nena de Argentina toca en el Estadio River Plate. ¡Gracias!